queridos amigos como están es un placer volverles a saludar desde su canal con sentido x h g v t tv pues en esta ocasión vamos a mostrarles un robot muy simpático pero que creen que que muy muy vanguardista muy vanguardista este robot que lo adquirimos en una tienda que bueno ustedes aquí pueden ver abajo donde y bueno lo adquirimos con un descuento del 20% parece ser este robot está bien hecho está bien armado le hicimos este vídeo por esa esa razón porque es un producto que bueno nos nos llenó de este de satisfacción nos llenó de agrado y bueno lo podemos considerar un miembro más de la familia vamos a ver las características de este de este robot y vamos a enseñarles su funcionamiento primero que todo nos llamó la atención que es tiene hidro energía híbrida es decir que funciona con agua y batería eso es algo bueno algo ecológico algo algo que nos que nos gustó tiene sensor de movimiento si ustedes ven en esta parte de aquí estos tres sensores es un sensor de movimiento para que cuando esté esté cerca de algún este de algún objeto retome otro camino tiene esta parte que es un lanzadardos que también hace su función de lanzar dardos cuando se enoja este este gran robot su medida de altura aproximadamente son 48 centímetros no está tan chiquito está está bastante bastante este grandecito y vean aquí tiene como alguien recuerda la película de Wally pues a mí se me imagina a Wally vean sus ojos vamos a ver aquí en la parte de atrás tiene sus ojos pues los puede cambiar a cuadrado también de enojo y vean aquí tiene uno de alegre aquí tiene su control remoto cuenta con un control remoto donde ahorita les vamos a enseñar aquí está el robot completo en en lo que es el empaque y vamos a verlo de este lado dice control remoto adelante atrás gira hacia la derecha e izquierda lanza el misil programa baile pelea conversas conversión de energía ajuste de volumen entonces la conversión de energías que puede cambiar de pila a el agua verdad conversión de energía el robot convierte el agua en energía para ejecutar sus movimientos ahorita les vamos a enseñar dónde va el 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 agua lanza misiles incluye nueve misiles de juguete los cuales pueden ser lanzados camina hacia adelante mientras su cabeza gira hacia los lados constantemente sus ojos hacen expresiones faciales tiene sensor de movimiento como le estaba diciendo el robot detecta cuando una persona está acercándose a él modo de programación presione una vez el botón eventualmente empezará a sonar una voz diciendo entrado a modo de programación por favor seleccione la acción esto lo va a nombrar en inglés de hecho sirve para que sus hijos aprendan un poco de inglés presione los botones botones en el control remoto para que ejecute esas acciones son dieciséis comandos como máximo cuando cuando seleccione los comandos el robot los ejecutará automáticamente baile presione una vez el botón y sonará una canción moverá la cabeza al ritmo de la música y los ejecutará expresiones faciales con su luz de los ojos indicador le el robot cuenta con luz led en el pecho el cual dependiendo la orden asignada se encenderá de diferente color acá tiene que incluye su tanque de agua que cargan la espalda para qué ustedes le pongan el agua y pueda pueda usar la energía del agua el robot tiene un tanque de agua en su espalda el cual detecta el nivel del agua en tiempo real como ven es un robot que nos acerca mucho al futuro ahorita está chiquito pero no duden que en unos años más ya van a ser grandes y van a hacer hasta trabajo por nosotros y ahorita vamos a ver cómo funciona vamos a sacarlo de su caja aquí está todavía encerrado como castigo aquí está y vamos a ver cómo funciona les anticipo que no vamos a poner lo que es este bueno vamos a aprobar lo aquí trae un botón para probar vamos a apagarlo porque si no no se vaya a poner vamos a verlo funcionar amigos vamos a sacarlo de su caja y a verlo funcionar y vámonos pues está ahí amigos ya lo ya le quitamos el castigo ya lo sacamos de su caja ahora ya es libre como lo ven ahí está miren el tamaño bien hechicito bonito y vamos a encenderlo en este momento vamos a pedirle a mi asistente que lo prenda ahí lo tenemos vamos a dejarlo en stand by ahí está listo en stand by de aquí está vean lo que chulo está que bonito ahora sí vamos a darle órdenes vamos a darle órdenes para que ustedes vean cómo funciona a ver asistente pone el control aquí enfrente este es el control pícale alguna orden para que haga algo que vea nuestro auditorio ahí empieza a bailar esperemos que esta música no tenga derechos de autor si no pues la quitamos la van a borrar ahí se echa su bailecito como pueden ver quítale la música ahora vamos a ver que camine vean como pueden ver este robot tiene pilas recargables no se preocupen por la pila lo único que usa pilas es el control usa dos baterías doble a ahí trae sus misiles como pueden ver bastante bonito bastante agradable su sonido de movimiento de robot que más puede hacer puede ser vean ahí disparó sus misiles vio peligro y dijo vamos a pelear contra el enemigo como ven ya lanzó sus misiles este como pueden ver vamos a ver el control aquí tiene el control el modo este para usar el modo híbrido estos tres son para que baile esto es para bajar y subir el volumen este es para que gire su cabeza este es para que gire su cabeza como pueden ver la gire para el otro lado este es para que para atrás para adelante vean que bonito juego vámonos para atrás ahora le vámonos para atrás vamonos para atrás aquí ahora 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 los como ven amiguitos pues a mi si me gusto no se ustedes que opinen vean esta muy padre se ve muy resistente este es el este es el tanque de agua vean este es su tanque de agua que se le llena para que tenga también energía en el modo híbrido y reacciona muy bien reacciona muy muy bien esta es el tanque de agua pues amigos aquí llegó la demostración de este robot que está muy muy padre y como les digo a mí en lo particular me gustó y pues pues nada comprenlo y si no pues ya saben cómo funciona por si se quedaron con la duda está muy padre disfrútenlo los que ya lo tengan los que no lo tengan pues hagan un esfuerzo en comprarlo porque vale la pena como todos estos productos que yo les muestro bueno pues algunos algunos les gustan algunos no pero espero que este les guste y pues ya vieron dónde lo compramos verdad somos sus amigos de x hgbt tv un canal diferente para gente diferente suscríbanse a nuestro canal y vean todos nuestros vídeos les mandamos un cordial saludo y un fuerte abrazo nos vemos en el próximo vídeo y y y ¡Gracias!